El choclo ha estado tiernito todavía, ni para asarlo, ni para comerlo con el queso, nada. Ni para hacer la poleada con ají, oiga, ve, ha estado tiernito, todavía le falta, ve. Pero el choclo como el trum de allá de Estados Unidos. Oiga, les cuento paisano, pues aquí, en medio de esta choclera, hijo de puchica, que yo ya me casé con esa berraca de la Saturia, pues yo me casé con la Saturia, y me la llevé a vivir a la finca, ¿no? En esas, cuando ya llegamos a la finca, ya nos cogió la noche, me la llevé a la cama, y comencé, pues, y yo a tocarlas a Saturia, a tocarle, le toqué las puchequitas. Le dije, ve Saturia, le dije yo, si esas puchequitas tuyas dieran leche, pues puchica, seguro, echaríamos todas las vacas de aquí de la finca. Y yo bien malicioso, pues como el jacinto, ¿no? La seguí, toque, toque, yo toque, llegué, le toqué, trala, esas, esas nalgas. Claro, ahí me di cuenta que esa Saturia había tenido un rabazo, le dije, ve Saturia, le dije, si ese rabo tuyo pusiera huevos, de seguro echaríamos todas las gallinas de aquí de la finca. En esas me quedo viendo bien brava, la mujer mía de yo la Saturia. Me dijo, ve Jacinto, dijo, ve Jacinto. Y si esa mierda que tienes ahí colgada, dijo, se te parara más de seguido, te juro que echaríamos a todos los trabajadores de la finca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!